Por Laboratorios Esderma de España, listening to your scan. Estamos de regreso en la revista de Sola Sol, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Quiero presentarles a la doctora María Gemma López, ella es dermatóloga, y hoy nos va a hablar de un tema bastante interesante, y es las famosas manchas faciales, que yo creo que tanto hombres como mujeres hemos sufrido, podemos llegar a sufrir de esta condición física, pero les podemos dar una solución. Bienvenida doctora, ¿cómo está? Buenos días, en primer lugar, muchas gracias por invitarme, y sí, vamos a hablar del melasma. Melasma. Melasma, así es ese término, que son las manchas que aparecen principalmente a nivel facial, porque obedecen a distintas causas. Están las causas genéticas, está el factor hormonal, está el factor endocrinológico, por ejemplo, trastornos de tiroides, pueden producir manchas faciales. Y el embarazo, y el uso de anticonceptivos y otros fármacos, como los anticonvulsivantes, por ejemplo, que pueden causar ese tipo de manchas. O sea, todas estas cosas que me está diciendo son cosas que pueden causar las manchas en la piel. Exactamente. ¿Y cuando hablamos de la piel nos estamos enfocando en el rostro o puede ser en otras partes también? Pueden ser en otras partes también, porque, por ejemplo, si bien es cierto el tema inicial, que tocamos es a nivel facial, pero igual, por ejemplo, la terapia de reemplazo hormonal, que ya se usa en la menopausa, que ciertas mujeres lo requieren, pueden salir manchas en el dorso de los brazos, por decirlo así. Esas son las causas, porque en manchas faciales siempre es importante investigar la causa, porque además de los tratamientos existentes, si hay una base endocrinológica, pues obviamente hay que tratar la enfermedad de base. Por ejemplo, en el caso de los embarazos, casi siempre este tipo de manchas desaparecen después del embarazo, en el posparto, aunque existe un 33% de manchas que todavía quedan después del embarazo y son las que hay que tratar en un futuro. Tiene todas estas causas, y en el caso, por ejemplo, como nos decía del embarazo, que probablemente se van a quitar y todo esto, pero del resto de causantes de manchas en la piel, ¿cómo pueden ser las personas para evitarlo? Por ejemplo, las mujeres que toman este tipo de anticonceptivos que te puede crear esto, o las otras causas de las que hablábamos. Es que es buscar otras alternativas, definitivamente, porque la base es evitar la causa. Ahora, lo otro es importante, y que tenemos la causa, los factores que lo provocan, pero hay factores agravantes, y uno de los principales es el sol, que independientemente de la causa de las manchas, es un factor agravante, y no solo el sol, sino que la luz artificial también. Sí, como la que tenemos acá. Ahora, ¿qué pasa, doctora? Bueno, hay causas agravantes, como usted mencionaba, el sol, las luces artificiales, etc. También, yo sé que sucede para todas las personas que ya tienen estas manchas, y que no las tienen de poquito a poquito, sino que se les nota mucho, ¿cómo pueden hacer esas personas para tratarse este problema? Ok. Primero, hay que saber el nivel de profundidad que tienen esas manchas, porque en dependencia del nivel de profundidad, así va a ser el pronóstico. Por decirlo así, las manchas que están en la parte más superficial de la piel, es decir, la epidermis, son manchas que sí pueden desaparecer, pero está otro tipo de manchas que están a profundidad, es decir, en la dermis, que son las que muy difícilmente desaparecen. Entonces, una de las, independientemente de la causa, es el uso, por ejemplo, de protector solar hasta tres veces al día, es importantísimo. Y hay medicamentos que ayudan, por ejemplo, los alfa hidroxiácidos, que son exfoliantes, que unifican el tono de la piel. Está la vitamina C también, que inhibe la tirosinasa, que es la enzima importante causante en la producción del pigmento. Y también otros productos, por ejemplo, la hidroquinona, a distintas concentraciones, según el caso, es una crema que despigmenta. Y otros procedimientos, obviamente, como la microdermabrasión, la luz intensa pulsada, todo en conjunto ayuda a tratar las manchas. Ahora, ¿esto tiene tal vez algún, se empeora tal vez por la edad o por el sexo de la persona? ¿O a partir de qué edad esto puede empezar a suceder? ¿Hay algún común...? Sí, por lo general, ya después de los 30 años. Ese es como un común denominador, ¿no? Que ya después de los 30 ya se puede empezar a entonces. Por lo general, porque también, además de la base genética y los otros factores que hablamos, depende mucho el efecto acumulativo del sol en la piel, que es lo que ya viene a causar, las manchitas, incluso los lentigos seniles, las pecas, exacto. Los lentigos seniles, que ya aparecen en las personas mayores. Lo importante es la prevención, esa es la verdad. Porque el daño que puede provocar el sol, si nosotros no nos cuidamos bien antes de los 25, los efectos van a ser ya de los 30 años en adelante. Quisiera que retomáramos esas medidas de prevención, porque nos puede estar escuchando muchísimas personas más jóvenes que los 30, menor a 30 años, perdón. Así es. Retomemos estas causas de prevención que es tan importante, antes de lamentar hay que prevenir. Exactamente. Y no solo con el uso de protectores solares, también es importante protegernos físicamente. ¿Y cómo es eso? Con gorritas, con sombreros. Que aquí no se acostumbra mucho, ahora de pronto se quedan menos como locos si uno sale con un sombrero. Exactamente. Pero hay algo que yo nunca olvido, doctora, y es que mi mamá salía con guantes, de esos como de gimnasio, de esos como de levantar pesas, y se los ponía para manejar. Y yo le decía, mamá, estás loca, pareces asesina en serio, le decía yo, van a pensar que venís a asesinar a alguien con los guantes puestos. Y yo me decía, amor, yo me tengo que proteger del sol, porque mira cómo tengo ya manchadas las manos, no sé qué, no sé cuánto. Y yo digo, pues, tiene razón, ella se tiene que cuidar. Y me dice, si yo hubiera empezado a hacer esto a tu edad, probablemente tú no tuvieras las manos tan manchadas, y eso pasa cuando vas manejando, o sea, es que te da el sol directo en las manos. Es una manera de prevenir también, o sea, tenemos que protegernos y cuidarnos, sin importar lo que la gente piense, que uy, mira, la parece loca, pero te estás protegiendo. Sobre todo aquí en Nicaragua, que es un clima tropical y el sol, o sea, cómo se comporta la piel al respecto, en Costa Rica es distinto a Nicaragua. En Nicaragua la gente que viene, por decirlo así, digo, pues, porque es un país cercano y vecino, aumenta la intensidad de las manchas. Impresionante. Eso, sí, está comprobado. Doctora, muchísimas gracias por traernos esta información. ¿Dónde la podemos encontrar? En Altamira, la calle principal, en Centro Oftalmológico de Altamira, pero ahí está el consultorio, dentro del Centro Oftalmológico. Perfecto, ahí la pueden encontrar, entonces, a la doctora María Gema López, quien nos traía esta información sobre las famosas manchas faciales. Espero que haya sido de su interés. Vamos a un corte comercial, ya regresamos. Procinado por Laboratorio Césderma de España. Listening to your scan.